El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, denunció que un grupo de neofascistas emprendió una guerra sucia a través de las redes sociales para culparlo por el fallecimiento de la gobernadora del Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, en un accidente aéreo. El pasado lunes, esa situación creó un ambiente hostil y propenso a las provocaciones en esa entidad, por lo que, en un acto de prudencia, dijo, decidió no asistir al funeral para no hacer el juego a provocadores mezquinos. No, te pierdas, Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle tenían hijos, jamás actuaríamos en contra de nadie, jamás por cuestiones de principios e ideales. Esto, repito, tiene que ver con nuestros adversarios y no con todos, son grupos neofascistas que están muy enojados por el triunfo de nuestro movimiento y tratan de mancharnos, de afectarnos. No lo van a lograr, expresó, durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, que todo mundo se serene, que todo mundo se tranquiliche, que actuemos con responsabilidad, en general, de todas las facciones, de todos los grupos, de todos los partidos, de todas las clases, exhortó López Obrador. Además, desestimó los abucheos y las acusaciones a los que fue expuesta Olga Sánchez Cordero. Quiero expresar mi orgullo por la actuación de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Es una mujer con principios y con arrojo, que nos representó el día de ayer y recibió estas manifestaciones de protesta, que tampoco, creo que hayan sido muchas, encuentro. Sánchez Alonso, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que se reunió con Marta Erika Alonso antes de su fallecimiento en el accidente. Dijo que sostuvieron un encuentro privado en las oficinas de la ministra en retiro a petición de Alonso. Hidalgo, quien pretendía visitarla esta semana, sin embargo, Sánchez le comentó que sería difícil por las fiestas decembrinas y propuso que fuera esa semana. Nos vimos el viernes pasado y también estuvimos en comunicación el fin de semana, piden comisión investigadora senadores. Del PRI propondrán en un punto de acuerdo la creación de una comisión especial independiente, que dé acompañamiento y seguimiento. De forma paralela a las investigaciones oficiales sobre las causas del accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora y su esposo, se sumaron las bancadas del PAN y del PRD. La propuesta la presentará ante la comisión permanente el senador Manuel Añorbe. ¡Suscríbete al canal!